Buenas tardes. En primer lugar, como siempre, agradecer la presencia de los medios de comunicación, en este caso doña Ana Comunicación, que ha acudido de manera urgente a esta convocatoria. Quiero reiterar, como digo, el agradecimiento. Estamos aquí para informar sobre la Andalucía Rally Dakar, que como, bueno, si no saben los ciudadanos, terminará mañana aquí en nuestro municipio, en Almonte. Entonces, bueno, pues queríamos comentar más que todo lo que es el tema de la llegada, el tema de la, digamos, de la meta, dónde va a estar situada y, digamos, las pautas que nos habían comentado desde la organización, desde la federación, que son los organizadores, ¿no?, de esta Andalucía Rally Dakar. Nos han comentado en esta prueba que son de más de 400, si no más, en torno a los 400 kilómetros que tendrá de duración esta etapa, que recorrerá toda la comarca de Huelva, todo el condado, perdón. Y, bueno, como digo, 70 kilómetros son en nuestro municipio y sí queríamos informar a la gente sobre, como digo, sobre no tanto el recorrido, porque no vamos a poder ver in situ la prueba hasta que no lleguemos a la finalización, a meta. Nos han comentado desde la organización que es un recorrido que está ultra secreto, que solamente lo saben los organizadores y ni los propios corredores ni participantes tienen la opción de saber el recorrido. Entonces, esta convocatoria tiene ese efecto llamada para la gente y para resolver las dudas, sobre todo que nos están haciendo también a través de las redes sociales, dónde podemos ver, a dónde podemos asistir para ver la prueba. La prueba, como digo, por tema única y exclusivamente, que no es poco, de seguridad, solamente lo vamos a poder ver en la línea de meta. La línea de meta estará situada en la zona, en el paraje de Los Granadillos, en la zona de Las Mojas. Esto es, venimos desde Almonte Ainojo, la glorieta justamente que está en el polígono hortomillar, en vez de dirigirnos al polígono hortomillar, giramos hacia la derecha, nos metemos un par de kilómetros hacia adentro y en esa zona estará situada la zona de meta. Quiero agradecer desde aquí, y ahora que tengo la oportunidad que me da Doña Ana Comunicación, agradecerle a los tres clubes participantes de nuestro municipio que van a colaborar con el voluntariado directamente de la prueba, que son el Motoclub Kilómetro Cero, el Club de Motocross y el Maremoto de Matalascaña, que han conseguido todo el voluntariado para que la prueba pueda discurrir por nuestro municipio. Y también agradecerle, por supuesto, el excelente trabajo que han hecho los guardas rurales, distintos trabajadores de las áreas del ayuntamiento, tanto de deporte como de medio ambiente, que han hecho un excelente trabajo con los organizadores para indicarles cuáles son los caminos que cogían por nuestro municipio, por dónde tenían que situarse, cuáles eran las fincas privadas que van a estar cortadas. Y desde aquí, para finalizar, quiero hacer ese llamamiento, tanto a agricultores como a ciudadanos, de que mañana, desde primera hora de la mañana y prácticamente hasta mediodía, va a estar cortada la carretera en dirección a Hinojo, y también van a estar cortados los distintos caminos por donde va a discurrir la prueba. Nosotros lamentamos y tenemos que disculparnos de antemano, si vamos a crear alguna incidencia con respecto a este tema, pero es una prueba única, vamos a acometerla y vamos a hacerlo lo mejor posible. Y como decía, tanto a agricultores, a hacer el llamamiento como a todo el mundo, de que los caminos van a estar cortados, que respetemos las indicaciones del voluntariado, que van a estar por todos los caminos por donde discurre la prueba, y sobre todo eso, indicarles que única y exclusivamente, que no es poco, como digo, por materia de seguridad, que nos lo han dejado recalcado desde la federación, desde la organización, que tenemos que ser súper escrupulosos en materia de seguridad, y que tenemos que seguir cumpliendo las medidas a rajatabla. Entonces, bueno, con esta finalización, como decía, y el llamamiento para que la gente venga mañana a ver la finalización de etapa, que a partir de las 12 y media empezarán a entrar las motos, y en torno a las 12 y media aparecerán los vehículos, que nos vemos todo el pueblo allí mañana en la zona, como digo, repito, la zona, los granadillos, el paraje de los granadillos, la zona de Las Mojas, que será la línea de meta, y veremos a los mejores pilotos, los mejores participantes a nivel mundial de lo que es un deporte como es el automovilismo, en este caso el Dakar, que esta Andalucía Rally Dakar es previa junto a Marruecos y Abu Dhabi, para el Dakar que se celebrará en enero, y vamos a tener un espectáculo único en nuestro municipio, que es digno de admiración y esperemos que a la gente le guste y que pase todo el día allí, que le va a encantar seguro. Nada más, muchas gracias.